Estamos a un día de continuar celebrando la temporada ciclista, y esta vez nos vestimos de rosa por el giro de Italia femenino, que por primera vez tendrá la participación de las ciclistas del Colombia tierra de atletas GW y mano por eso, hoy queremos compartir contigo todos los detalles de esta emocionante carrera, luego de haberse culminado el giro de Italia masculino en el que el australiano Haimley se coronó campeón, llega el turno para las mujeres ciclistas, y es que no solo estamos a puertas del giro de Italia sino también del Tour de Francia femenino edición 2022, sin embargo, centrándonos en el primer evento, esta edición del giro no se parece a ninguna otra por primera vez un equipo colombiano tendrá participación, y que mejor que el Colombia tierra de atletas GW y mano, el talento inigualable de nuestras corredoras en el escenario europeo, se acerca el gran día. Las ciclistas del GW van por la maglia rosa no hay duda de que las ciclistas del equipo de todos los colombianos están más que listas para la temporada, por lo que actualmente se encuentran en preparación, y entrenamientos en Italia para el evento que se aproxima, y podremos vivir entre mañana 30 de junio y el domingo 10 de julio. Eso sin mencionar, una de las últimas participaciones del equipo, en la competencia italiana del trofeo Antonio Torrancillo Reidis, donde confirmaron que están preparadas física, y mentalmente para la gran carrera en territorio italiano y luego de una excelente participación. En la pasada vuelta a Burgos, nuestras representantes colombianas que brillarán en Europa, un motivo más para celebrar los directivos del Colombia tierra de atletas GW y mano, y todos los amantes del ciclismo estamos de celebración, pues el equipo recibió su licencia continental por parte de la Unión Ciclista Internacional, UFI, lo que le permite la participación. Como podio latinoamericano en la edición 2022 del giro algo nunca antes visto en sus 32 ediciones. Además, las corredoras del GW Simano celebran el hecho de representar al país en una carrera de esta categoría. Encuentra el GW Simano. Además contará con estímulos económicos correspondientes a 250.000 euros, 1.073, 909.785,00 pesos colombianos, de los cuales 50.000, 214.753, 394,60 pesos colombianos, serán para la ciclista ganadora de la Maglia Rosa. Las ciclistas participantes Lorena Colmenares, Yesenia Meneses, Tatiana Ducuará, Ana Cristina Sanabria, Paola Carrasco, Daniela Carrero, Sara Moreno, Elizabeth Castaño, Camila Balbuena y Lina Marcela Hernández son las integrantes del Colombia tierra de atletas GW Simano. Y por supuesto las que llevarán nuestra bandera colombiana a lo más alto del podio. La directora técnica nos cuenta sobre la actualidad de la escuadra HTTPS2.com.www.mundobici.com.ww.pcontent.com.ploals.2022.06.289730459-995916464443620-2943018707.924190.641-n. MP cuatro etapas primera etapa, junio 30, Cagliari Cagliari 4,75 kilómetros, segunda etapa, julio 1, Villesimius Tortoli 117,3 kilómetros, tercera etapa, julio 2, Calagono Neorvia 112,7 kilómetros, cuarta etapa, julio 4, Chesena Chesena 120,9 kilómetros quinta etapa, julio 5, Carpi Reo Emilia 123,4 kilómetros sexta etapa, julio 6, Sarnico Bergamo 114,7 kilómetros séptima etapa, julio 7, Prevalle Paso Maniva 113,4 kilómetros octava etapa, julio 8, Roberto Aldeno 97,2 kilómetros novena etapa, julio 9, San Misela y Adige San Lorenzo, Dorsino 112,8 kilómetros décima etapa, julio 10, Abano Terme Padova 90 y medio kilómetros a Puertas de un Sueño nos sentimos muy felices y orgullosos del gran talento colombiano, estamos seguros de que las ciclistas darán lo mejor de sí en cada uno de los recorridos y dejarán en lo más alto la bandera colombiana, les deseamos la mejor de las suertes, no te pierdas mañana 30 de junio la primera etapa 4.75 kilómetros de pura emoción, estamos convencidos de que GW el equipo de todos, seguirá formando pedalistas con las mejores capacidades y creando e innovando las mejores máquinas para llevarlas a lo más alto del podio definitivamente este 2022 se está convirtiendo en un año de triunfos y victorias, conoce más en arroba GW-bajobisicles arroba tierra de atletas gubicicles.com